Joaquín Tomás Ovalle, el presidente de la Asociación de Caballistas del Cesar Riendas, nos hizo una invitación para conocer más acerca del mundo equino en el departamento. Yo soy Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo, el presidente de la Asociación de Caballistas del Cesar Riendas. Esta es una asociación que tiene aproximadamente 23 años de haberla creado, con unos resultados importantes en lo que corresponde al impulso de la crianza y mejoramiento del caballo criollo colombiano en esta zona del país. Aquí en Valle del Paro ya hemos realizado ocho ferias equinas grado A, una interrupción más o menos de unos 10, 11 años, por lo que todos sabemos, el problema de orden público que vivió esta región fue tremendo, y entonces por lo tanto hubo que suspender la realización de la feria equina. Sin embargo, hace dos años retomamos, reiniciamos la realización de estos eventos tan importantes para Valle del Paro y para el mundo equino colombiano, que se realizaron, ya hemos realizado dos ferias grado A, con unos resultados muy importantes. Los más importantes criaderos de Colombia asistieron a la feria de Valle del Paro, y aquí en el departamento aproximadamente estaremos hablando de unos 300 caballos en pesebreras, y cuando se habla de 300 caballos en pesebreras significa que en los potreros, criando debe haber alrededor del doble de yeguas, o sea unas 600 yeguas. Esto es altamente, es una empresa altamente generadora de empleo. La Federación Nacional de Asociaciones Equinas, Fedequinas, recientemente hizo un estudio donde aproximadamente 400 mil empleos se deben, se derivan de la actividad del caballo criollo en Colombia. Aquí en el Cesar no estamos ajeno a eso, también generamos mucho empleo directo e indirecto, así pues que esta actividad es muy importante para el sector agropecuario. Bueno, en Colombia en general el nivel del caballo es extraordinariamente alto, se ha venido utilizando la biotecnología últimamente para el mejoramiento genético del caballo criollo, y es así como hoy tenemos unos ejemplares de un alto nivel competitivo. El Cesar no ha sido ajeno a eso, nosotros acá hemos trabajado con la biotecnología durante mucho tiempo, y también tenemos unos animales de una excelente, de una excelsa calidad, competitivos a nivel nacional e internacional. Acuérdese que el caballo criollo colombiano, especialmente el de paso fino colombiano, es un caballo de exportación. Este es otro plus que tiene el caballo, y es que en países como Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Europa hoy en día está muy apetecido el caballo criollo colombiano, especialmente el de paso fino. En el Cesar, los caballos que tenemos hoy son de alta gama, de alta competitividad, de alta calidad. Igual no tenemos nada que enviñar a los caballos de afuera, ni a los caballos de otras partes. Estamos en la competencia y estamos en eso. Así pues que esta es una necesidad sentida, la construcción del coliseo multipropósito para la ciudad de Valladolid. Acuérdese que Valladolid no tiene un escenario donde los productos, tanto de la industria como del sector primario, se puedan mostrar y se puedan comercializar de una manera acorde con las exigencias del mercado moderno, de un mercado que hoy está no amenazado, está con unas oportunidades para abrirse al mundo, ya está abierto al mundo, y el sector agropecuario, que todavía en el Producto Interno Bruto del Departamento del Cesar, tiene una preponderancia muy importante. no podemos dejarlo perder porque es un sector generador de empleo y es un sector muy importante. La parte equina, la parte del caballo criollo colombiano, es otro sector que genera mucho empleo y es un sector donde realmente sí somos competitivos a nivel internacional. Esta es una industria que si recibe el apoyo que requiere, seguramente es uno de los pocos productos que puede llegar a todos los mercados del mundo. La feria graduada de este año, dolorosamente no podemos realizarla, precisamente porque la parte gubernamental no se apartó, no participa en estos eventos y sin ese apoyo gubernamental, muy difícilmente hoy, cuando el sector está en una crisis tan grave, por todos los problemas climatológicos que se han vivido en Colombia, no podemos realizar esa feria. Esa es la muy mala noticia que la tenemos a mayor parte. Aspiramos que el año entrante, con los nuevos gobernantes que vamos a elegir el 31 de octubre, pues tengamos la oportunidad de que este sí se comprometa con el sector productivo del departamento del CESAR y podamos tener unos escenarios acordes con las exigencias del mercado moderno, más cuando hoy se está hablando de los famosos TLC que ya fueron aprobados tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea y con otros países del mundo. Necesariamente tenemos que ser competitivos y tener las herramientas con que serlo. Entonces los gobiernos tienen que aportar esos factores, esa infraestructura para que seamos competitivos. El caso del Coliseo es parte de ello, la infraestructura de comercialización, los sitios donde se va a mostrar y a comercializar los productos agroindustriales y de otra índole, porque es multipropósito, es el escenario. Así que pues los gobiernos o el gobierno de Turu tienen que comprometerse con la infraestructura que estamos exigiendo hoy para Bayez Paz. Y los invito a que nos acompañen a todos los eventos y cada uno de los que hagamos de aquí para adelante en el Coliseo de Feria de Bayez Paz.